Como parte de la próxima conferencia para el diálogo de las civilizaciones asiáticas, Hangzhou, junto con otras tres ciudades chinas, organizará un festival gastronómico en donde tendrán presencia las cocinas de todo el continente. Hoy visitaremos Hangzhou, ciudad oriental de China, para degustar la comida local. Tai Chi Chong es uno de los artistas más destacados en el ámbito del cómic y es procedente de la isla china de Taiwán. Hace 10 años que estableció su estudio en Hangzhou. Para el Festival de Gastronomía Asiática, el afamado dibujante está inmerso en la creación de 108 ilustraciones de los platos más representativos de la cocina de Hangzhou. El artista comparte con nosotros sus platos favoritos, como el pescado amargo del lago occidental, las gambas del dragón y el estofado de cerdo dompo. Wen Ren Kang es un doctor en el antiguo arte de contar historias, denominado Yanghua Lao. Nació y creció en Hangzhou y jamás se ha cansado de una delicia local, el Yang Duxian, un plato de pollo curado, cocido a fuego lento durante horas, en un caldo asalado. Cada distrito de la ciudad está orgulloso de su propia versión de este plato, aunque Wen Ren Kang se decanta por la receta de su pueblo en las afueras de la ciudad. Feng Woshu disfruta de una gran reputación como narrador en el dialecto local y cuenta con admiradores en la parte oriental del país e incluso en el extranjero. En su casa de té frecuentemente prepara platos tradicionales de su ciudad natal. Chimaoroyuan, o almóndiga piluda de cerdo, es su plato favorito. Se trata de una receta que tiene más de 300 años de historia. Era uno de los principales platos del menú de los festines del emperador Changlong, quien perteneció a la dinastía Qin en el siglo XVIII. CGTN en español.